Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Capítulo 5 Versos 1 al 6 y 9 al 11 Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor no necesitan que les escribamos nada puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos de repente vendrá sobre ellos la catástrofe como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón porque ustedes no viven en tinieblas sino que son hijos de la luz y del día no de la noche y las tinieblas por tanto, no vivamos dormidos como los malos antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo porque Él murió por nosotros para que cuando Él vuelva ya sea que estemos vivos o hayamos muerto vivamos siempre con Él por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando como de hecho ya lo hacen Palabra de Dios te alabamos Señor